de la mañana. A esta hora nos trasladamos a la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde autoridades anuncian un plan estratégico para defender el cono monetario. Vamos a escuchar palabras del ministro Ramón Lobo. Muy buenos días. Queremos saludar a todo el pueblo venezolano cumpliendo las instrucciones dadas por el presidente de la República con ocasión de la presentación de las distintas acciones que se van a desarrollar en el área económica. Hoy hemos sostenido una reunión en el Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia con la intención de desarrollar, con la finalidad de dar a conocer e implementar el plan de defensa de circulación del cono monetario. Acompañan el ministro de esta cartera, como es Néstor Reveror, de igual manera de la Vicepresidencia de la República, camarada William Contreras, quien es el presidente de Sundén, asimismo Carlos Rotondaro, quien es el presidente de Seguro Social, y el mayor Morales, quien es el director de la SUDEBAN. En este plan, como muy bien lo ha indicado y lo señaló el presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a buscar la forma y manera para que el ciclo del flujo financiero del dinero se pueda cumplir. Como todos nosotros sabemos, ese flujo comienza en la producción de los billetes y monedas que hacen las distintas casas a nivel nacional e internacional. Se entrega al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela remite a la banca las distintas cuotas que ellos solicitan. Luego la banca entrega al público y eso debería de retornar en un ciclo que se cierra nuevamente, tanto en la banca pública como en la banca privada. Hemos podido apreciar cómo se viene vulnerando este ciclo a través de la extracción de billetes, lo cual perjudica este medio de pago para las distintas cancelaciones que se tienen que realizar dentro de la economía nacional. Asimismo, hemos podido apreciar lo que corresponde a los avances en efectivo. También las altas comisiones que se vienen cobrando, y aquí tenemos que ser nosotros enfáticos, como bien lo ha señalado la Sudeban, no existe ningún tipo de cobro adicional a la utilización de las tarjetas o los medios electrónicos. Cualquier situación tiene que ser denunciado a través del 0800 Sudeban. También nosotros queremos manifestar que dentro de uno de los puntos o de las aristas que señaló el presidente de la República, aquí tenemos el plan constituyente para la paz económica que él presentó. Tenemos precios de abastecimiento, divisa y sistema de cambio, lucha contra el bloqueo, política de protección al pueblo, tributos, estímulo a la producción. Tenemos sistema de pago, donde en primera instancia el plan que estamos llevando adelante para garantizar la circulación de los billetes y monedas, pero asimismo la promoción, el estímulo a la utilización de los medios electrónicos. Esto va de la mano de la implementación de nuevas alternativas que próximamente colocaremos en funcionamiento, como es el denominado P2P, el pago de transferencias interbancario, el biopago, asimismo la utilización del carnet de la patria para cancelación, por ejemplo, de todos los productos que se adquieren a través del mecanismo de los CLAC. Asimismo, también estamos haciendo toda una revisión de los distintos puntos de pago o puntos de ventas denominados POS que están funcionando a nivel nacional para que los mismos sean utilizados por los proveedores, sean utilizados por los que les corresponde y evitar una situación que se viene presentando de alquiler. Aquí también nosotros queremos destacar la necesidad de retornar a nuevos mecanismos o a mecanismos ya existentes, como por ejemplo la chequera que se venía llevando o venía funcionando entre el circuito bancario y ha disminuido el surtimiento por parte de la banca a los distintos clientes que tiene cabo en los bancos. Aquí también nosotros queremos destacar todo el tema que corresponde a los jubilados y pensionados. Aquí destacamos nuevamente el incremento que dio el presidente de la República donde se ubica 177.507,43 bolívares mensuales. Se ha establecido un plan especial para garantizar la fluidez del cobro. Asimismo, también se acordó que las cuentas bancarias que tienen los jubilados y pensionados se han utilizado para distintas operaciones y el vencimiento o el bloqueo de la misma producto del chequeo que tiene que realizar el seguro social se elevó a tres meses para los depósitos correspondientes que vengan de esta institución. Por eso es que queremos hacer el conocimiento público para nuestros jubilados y pensionados que tienen garantizados los recursos, van a tener un manejo desde las cuentas para realizar distintas acciones y transferencias y a su vez se ha elevado el tiempo que se tenía establecido para poder nosotros hacer el chequeo respectivo. Yo quiero dejar en el uso de la palabra al ministro del Poder Popular para Interior y Justicia quien va a explicar con mayor detalle el plan estratégico que se ha establecido para efectos de garantizar la circulación del cono monetario. Gracias. Gracias, ministro Lobo. Buenos días a todo el país. Y efectivamente hemos diseñado un plan estratégico siguiendo las instrucciones de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro para garantizar la circulación del cono monetario. Ese plan estratégico ha sido firmado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarela Esamí, quien involucra un conjunto de instituciones del Estado venezolano para garantizar la circulación del cono monetario. Este plan busca evitar y combatir el cobro ilegal de avance en efectivo en primera parte, así como la evasión fiscal, la especulación y la usura, el boicot al billete, el contrabando de extracción del billete hacia los estados fronterizos. Hay una labor especial que va a realizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera, la desestabilización económica y la corrupción entre particulares. Es importante destacar que este plan estratégico se va a dividir en tres fases y que va a participar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el CICPC, el Ministerio Público, la SUDEBAN, la SUNDE, el CENIAT, el Banco Central de Venezuela y la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, quien va a hacer instalar una sala situacional para llevar el control y el monitoreo de este plan especial que se inicia a partir de hoy en tres fases. Primera fase en ocho estados y así sucesivamente, hasta el 31 de diciembre de este año. Es importante destacar que la SUDEBAN va a hacer las investigaciones que sean necesarias para determinar varios aspectos, todo lo que tiene que ver con las visitas imprevistas a los bancos, ya que se han presentado casos donde se han involucrado gerentes de algunas entidades financieras en hechos de corrupción. Tenemos tres gerentes detenidos en donde se prestan para hacer apertura de cuentas de manera ilegal y una vez que llega el dinero en los estados fronterizos, hacen transferencia a los beneficiarios de manera irregular y esto se va a lograr con el reporte de actividades sospechosas que están obligados los oficiales de cumplimiento de los bancos a reportar de acuerdo a esta ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, ya que lo hacen sujetos obligados de esta ley. Igualmente, el artículo 36 de esta ley establece que los directivos o directivas empleados o empleadas de los sujetos obligados que por imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capital y financiamiento del terrorismo, sin haber tomado parte en él, serán penados o penadas con prisión de tres a seis años. De tal manera que la SUDEVAN tiene esa responsabilidad de hacer las inspecciones de manera imprevista y constatar que las remesas que despacha el Banco Central de Venezuela se correspondan a una justa y equilibrada distribución en las diferentes gerencias de los bancos en todo el territorio nacional y que no se comploten para entregárselas a particulares, como hemos determinado algunos casos en los últimos días, a comerciantes particulares para que estos comerciantes a través de sus puntos de venta cobren el 15, el 20 y hasta el 30% para canjear por el paso de la tarjeta en el punto de venta por dinero en efectivo. Igual también la SUDEVAN va a hacer las fiscalizaciones que sean necesarias para detectar si los establecimientos comerciales están reteniendo el dinero en efectivo para utilizar estas transacciones ilegales. Así como también la SUDEVAN va a hacer un conjunto de inspecciones que tienen que ver con la fiscalización y la regularización de los puntos de compra o punto de venta llamado POS, ya que se ha visto la necesidad de inspeccionarlos porque algunos comerciantes se prestan para alquilarlos o colocarlos en residencias particulares para que se siga utilizando el avance ilegal o el cobro ilegal de avance de efectivo, lo cual nosotros lo estamos haciendo también con el CENIAT, el Plan Nacional de Fiscalización para verificar también de que las ventas del día correspondan al ingreso de dinero que tienen cada uno de los comerciantes. Nosotros hemos determinado algunas irregularidades. Hasta ahora tenemos 400 casos en la SUDEVAN que se están investigando sobre el manejo irregular de los puntos de venta y aquellos establecimientos comerciales, por eso que hacemos un llamado a todas las cámaras, a establecimientos comerciales que se encuentren cometiendo esta irregularidad, por supuesto, se le va a aplicar en todo caso la Ley Orgánica de Precios Justos en lo que tiene que ver el artículo 52 con el acaparamiento, 53 con el boicot, 54 con el desestabilización económica, 56 con el condicionamiento de venta y 58 con la usura, pero también con la posibilidad de aplicar esta ley para la posibilidad de asegurar e incautar los bienes que sean necesarios a aquellos comerciantes que trafiquen con los billetes en efectivo. Hemos conseguido algunas prácticas que se han identificado hasta ahora y es necesario informar al pueblo, porque esto también, el pueblo debe tener un sistema de alerta temprana para notificar a través del 0800 SUDEVAN y cualquier otro medio que sea necesario denunciar estas irregularidades para la protección del cono monetario. Cobro de comisión por retiro de efectivo a un monto superior a lo establecido en entidades bancarias. También vamos a hacer las investigaciones en los bancos que se presten para esta irregularidad. Cobro de comisiones por entrega de efectivo tanto en puntos de venta como también en entidades financieras. Condicionamiento de venta para obtener moneda nacional de mayor denominación. Condicionamiento de pago en efectivo. Captación y venta de efectivo por personas del sector informal. Captación de venta de efectivo entre sujetos de aplicación y cobro de un porcentaje por arrendamiento del punto de venta o como se llame punto de pago, POS. Transacciones bancarias en efectivo pagadas con cheques de banco y restricción de depósitos en efectivo por entidades bancarias. De esta manera que nosotros hacemos un llamado. A la banca. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de Fede Cámara y organizaciones de comercio y a los establecimientos comerciales. El cono monetario se ha creado para asegurar la estabilidad democrática y del pueblo de Venezuela. No como una mercancía. Todo lo que sale del Banco Central hacia los bancos y entidades financieras es para garantizar los bienes y servicios en pago en efectivo al pueblo de Venezuela. No para utilizarlo como una mercancía que se preste para sacarlo del territorio como se presentó el año pasado que hicimos una investigación y se comprobó que forma parte de la guerra económica de este plan sistemático de desestabilización y actualmente pues se está cometiendo las mismas prácticas las cuales no las vamos a permitir. Y es por eso que hemos diseñado este plan estratégico cumpliendo instrucciones de nuestro presidente de la República y vamos a iniciar con fuerza esta fiscalización a nivel nacional para garantizar que el pueblo tenga su cono monetario. Muchas gracias y muy buenos días. Bien, tenemos en pantalla en este momento las declaraciones del plan estratégico en defensa del cono monetario.